¿Qué es el Frente Político? Soy de los que piensan que la política es la que manda, la que defiende el rumbo al norte de la economía y después el gabinete económico instrumenta, equilibra o hace los ajustes de los instrumentos y las medidas para lograr esos objetivos, pero para eso sí o sí es necesaria una alineación de los objetivos y después de los objetivos con los instrumentos. Esto que parece algo básico no suele ser así. Entonces, bueno, las carteras económicas también va a depender mucho y estamos también en la expectativa de eso que va a pasar con los distintos controles de poder. ¿Cuál es el poder real que va a tener la ministra actual, Silvina Batakis? Ese como primer punto importante. Otro de los puntos me parece centrales es cuál es la agenda que va a enfrentar la ministra en una situación compleja por el lado financiero, cambiario si querés, dólar y demás. Pero me preocupa más una agenda más de mediano corto, mediano plazo que tiene que ver con la inflación, que va a pasar por ese lado, que va a pasar con los salarios que vienen, sabemos, muy retrasados respecto de las canastas básicas de alimento y las canastas de bienes. Es decir, que se está haciendo cada vez más grande esa brecha de poder adquisitivo. También pasa con los ingresos de los sectores informales. Un punto también me parece que va a estar inserto en la agenda de la ministra. Eso como por el lado de la economía familiar. Después hay que tocar algunas cuestiones macro que van a ser fundamentales. Por ejemplo, qué va a pasar o qué se va a hacer con respecto del acuerdo ya cerrado con el FMI que ya establece ciertas metas en términos de acumulación de reservas, de déficit fiscal y de emisión monetaria. Me parece que por ahí va a pasar el tema. Estamos, por supuesto, expectantes al anuncio de medidas concretas, pero me parece importante esto de poder también brindar un cambio de expectativas, un shock de expectativas que tiene que ver con una alineación política, un respaldo político y luego unas medidas que se ajusten a eso. Bueno, el perfil de la ministra es una persona con una larga trayectoria en la administración pública, en el manejo de las políticas económicas de distintos organismos públicos. Su cargo más importante en ese sentido tiene que ver con ser ministra de la economía de la provincia de Buenos Aires, la cual es un desafío muy grande porque es una provincia generalmente con grandes problemas financieros y por otro lado que representa casi el 40% del producto del país. Es decir, es una provincia muy importante y esa es una experiencia que me parece que puede jugarle a favor. Por otro lado, por otro lado, los que la conocemos un poco, incluso personalmente sabemos que es una persona de un alto nivel profesional, pero también muy comprometida con todo lo que tiene que ver con una economía al servicio de la justicia social. Entonces, bueno, en ese sentido también es que permite este respaldo de distintos sectores o facciones del frente político, del frente de todos. Entonces, me parece que ese es un buen espaldarazo para darle una carta de crédito a Silvina Bataki en este momento que, repito, es muy complejo porque financieramente Argentina suele estar atrapada, pero en este momento los dólares no sobran. Hay acuerdos que cumplir y por otro lado hay un dilema. También me gustaría ponerlo sobre la mesa que tiene la ministra, que es con la escasez de dólares, si sostiene el ritmo de la recuperación económica vía importaciones que demandan una cantidad de dólares muy importante, que se ha ido discutiendo en los últimos días, y por otro lado, que esa escasez de dólares no se filtre y no sean tan pocos los dólares que te encierren a una devaluación. Una devaluación implica un nuevo shock inflacionario, y con un piso alto ya de inflación, estamos hablando de que eso se podría tornar peligroso. Me parece que ahí va a estar el dilema en cómo administra también el comercio exterior para que los dólares permitan sostener la recuperación y también permitan no ir a encerrarse en una devaluación que, por otro lado, es muy solicitado, pedido por ciertos sectores del mercado, y también están pidiendo esos famosos planes de estabilización o de shock. Todos estamos de acuerdo que hay que bajar la inflación, pero un plan de estabilización o de shock puede ser muy peligroso porque el ajuste o la carga del ajuste en general puede recaer sobre las familias o el sector del trabajo, que ya viene siendo el más perjudicado. ¡Gracias!